Les recordamos que a partir del 25 de julio inicia la fase sancionatoria de la medida de pico y placa. Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a consultar nuestras redes sociales, arroba STTmer, los dígitos de pico y placa que rigen cada día para taxis, vehículos particulares y motos. Y recordamos que el incumplimiento del pico y placa genera una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo.